La noticia, 24 horas al día. ¿Tienes una cosa? ¿Tienes ahora, hoy en día, una buena relación con Jorge Benavides? ¿O eso quedó en nada? Porque él declaró una vez y dijo que no eran amigos, que habían sido compañeros de trabajo. Pero yo no entiendo eso, Carlos. ¿Tanto se están trabajando juntos y no son amigos? Bueno, yo no me fui, me fueron, ¿no? Y bueno, yo pienso que en la vida de todo artista y también del ser humano, que es algo paralelo, uno vive ciclos, etapas, ¿no? Y es una etapa que ya pasó, un ciclo que ya terminó y veo el futuro con mucho optimismo. No triunfalismo porque, mira, la sobeba, la arrogancia, eso es algo que no debe estar nunca en un artista porque lo enseguez y no se ven las cosas. Y sobre todo no se preocupa en darle un buen producto a su público, ¿no? Pero yo le tengo un gran afecto a toda la gente que ha trabajado conmigo durante esos 30 años. Para mí no hay ni rencores, ni un ánimo inamistoso contra nadie, ¿no? Al contrario. A mí nunca me quedó claro si tu salida del 2, que en realidad te sacaron, como lo dices tú, fue porque Carlin se quejó, Carlos Carlin, de que no quería que lo imitaras y te quisieron vetar o te vetaron un sketch, o porque el aniquilador, el chileno Urrutia, te sacó porque se llevaba mal con todo el mundo. Porque en esa racha salieron todos. Fili Bata, saliste tú. Yo tampoco que lo sobreviví, ¿no? Pero hubieron muchos ataques, ¿no? Muchos, bastantes golpes bajos con Fili. Me acuerdo que Beto Ortiz salió. Sí, claro, salió todos. Y así, lo salió, Fili. Y yo ya estaba, bueno, en un momento yo critiqué que este señor hasta usó palabras oese contra estos personajes de la televisión. Eran a mí mis amigos, ¿no? Y lo siguen siendo, ¿no? Me resultó muy mal ese maltrato. Y yo lo dije en los diarios, ¿no? Y es que, bueno, no me dejarán entrar al canal. Pero sí, pues, una guerra interna y resulta que por ahí dijeron que el señor había sido espía chileno. Sí, no, sí. Y no sé qué. Y ahora ha estado, creo, en este canal que un poco que bromeó, bueno, demasiado los boras y todo eso, ¿no? Y bueno, la cosa que todo cambio fue para bien. Y yo creo que estoy contento en ATV. Ahora tengo estos dos programas y ahí ahora se están caminando las cosas, ¿no? Pero es verdad entonces o no? No me respondiste lo de Carlin. Ah, no, bueno. ¿Se molestó, de verdad? ¿Llamó a decir no me imiten? Bueno, creo que hubo unas escaramuzas ahí, pero en mí no un ánimo de animadversión ni nada por el estilo, ¿no? No sé al final si fue un detonante o no, o hubo otras causas detrás. Estábamos en plena campaña electoral en la primera vuelta también, ¿no? Sí, es cierto. Recuerdo había ido don Pedro Pablo Cuchisca al programa, hicimos la toca de bocina y todo, y don Pedro Pablo soñía como la espuma. Y al final no quedó para mí claro realmente qué fue, ¿no? Pero bueno, es así, creo que son los bemoles del humorista político y queda en el anecdotario, ¿no? ¿Alguna vez alguien está asustado? Que has dicho, oye, mejor no me meto porque me está amenazando, está llamando a todo el mundo a decir que me sigue imitando y lo mato, que no se meta conmigo. Porque está metido con todos, con todos. Bueno, sí, bueno, tanto como asustado no, ¿no? Bueno, adiós, gracias, siempre hay un gran respeto con todos los personajes, unos lo toman muy a la broma, unos por el momento lo toman a vida, pero se molestan, ¿no? El general Donaria se molestó en una época a él porque yo le hice una broma como, ¿te acuerdas de este tema de los generales y la gasolina? Sí, claro, claro, claro. Y ahí salías, a mí me gusta la gasolina bailando. Oye, el dati yanqui, te me ejército, me gusta la gasolina. Y salía con su grifo y se molestó. Y luego nos amistamos de nuevo con Martín también en un momento, igual con Paolo. Bueno, otro rato tiene muy buena correa como Ante los Flores Araos, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Ah, es divertido. A veces tiene correa, Ante los... Claro, me decía. Oye, tengo problemas con mi esposa, porque tú te agarras a las mujeres y me dices, seguramente Álvaro te sabe algo. Y el gato y todo eso, ¿no? Natalia Málaga, que tiene un tremendo carácter, ¿no se ha molestado? Ah, bueno. Ella me decía, no, ella cambia de flor o cambia de lisura, me decía, ¿no? Pero para mí, cuando hicimos el programa de Magali, con ella presente, y decía, ¡Altidú! ¡Póngale bolas! ¡Túpia tarada! ¡Hay que matarlo! ¡Cástralas! Y hacía tontería y media, ¿no? Pero, este, un personaje muy lindo. Es uno de mis siglos también es Natalia. Uy, yo nunca voy a olvidar ese siglo 88 que yo derramé lágrimas. Mitad pena, mitad alegría. Pero, ¿qué tal equipo, ah? ¡Qué bestia! ¡Qué tal garra! No, pues era una cosa de lujo, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, este, y tener el honor de poder invitarla a Natalia. Y todo con esa personalidad que ella tiene, ¿no? Y a veces hay que ser un poco así, pues, medio zafados y se logran cosas positivas. ¿Uy, Chávez te amenazó? Bueno, yo recuerdo que hubo un programa allá en Venezuela, en la televisión, que se llamaba La Ojilla, y salió un tipo ahí, ¿no? Y diciendo, Toledo era presidente de esa época. Y digo, señor presidente de Toledo, saque usted ese cómico de la televisión, porque usted está insultando a nuestro presidente, a nuestro... Yo me acuerdo perfectamente de eso. Le levantó la bandera, ¿verdad? Porque él decía, ¡Cimiento! ¡Que me castigue el libertador, coño! Y, ¡bum! Le caía el juego encima. Y se molestaron los... Bueno, los ayahíros... Pero después de eso recibiste amenazas, llamadas, algo por esa gente brava, ¿eh? Bueno, quizá... Recuerdo una vez pedir una renovación, quise renovar visa para ir en Miami, y Bailey me invitó, pues. Claro. Entonces yo, yo... Los que están ahí, pues, en la ventanilla, en los cónsules, no sé quién eres tú, pues, ¿no? Aunque algunos me conocían, ¿no? Después me dieron la visa. Por eso sí presenté mi invitación de Bailey y decía, Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro. O sea, todos los que ya están en contra de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Y yo, ¿y usted por qué...? Me parecería que yo pertenecería a un cómico del Alba, que sería un stand-by, ¿no? Y no volví. Ese fue el único problema que tuve con ellos. Con Evo Morales tuve encuentro en el Congreso de la República. Le entregué una... Le regalé una foto donde estaba ahí, con mi... Evo Molares le puse, ¿no? Con su banda, su peinado de choza que tiene de bora. Y entonces, este... Cuando le descubro el cuadro y lo ve, y me dijo, ¡Ey, igualito! ¿Cuándo iré al presidente? Pues, a La Paz, en una entrevista. ¿Eh? Cuando quiera, hable con el embajador. Me dijo, sí. Bueno, has estado en Chile hace poco, por ejemplo, invitando a Bachelet, que ha sido un éxito. Bueno, Bachelet fue uno de los personajes más exitosos que tuve, de personajes internacionales, ¿no? Y doña Michelle, muy graciosa, ¿no? Y parece que iba a ser un rey de Chile nuevamente. Yo creo que sí. Con esta primera de las encuestas, ¿no? Hizo un buen gobierno. Por supuesto que sí. Estoy harta, contenta de estar en este país, en el Perú. Me gusta mucho el Perú. Cuando vengo a este país, me parece que estoy en Santiago. Hay Toto, Saga, Ripley. Estoy en Chile, ¿no? Me gusta tanto este país que estoy pensando, Julián, a comprarme un departamento. Estás pensando que el departamento está, ¿no? Me encanta. Bueno, eso es así. Qué maravilla. Cuéntame lo de la película, que es tu nuevo proyectado, que te tiene entusiasmadísimo, además. Bueno, ahora en septiembre sale la película, pues, El buen Pedro, ¿no? Y donde yo hago de un policía medio inescrupuloso. Fue unos pininos en la película. Bueno, ahí Sandro Aventura me ayudó mucho porque yo nunca había hecho cine, ¿no? Y ahora este proyecto que hemos conversado, que la próxima semana vamos a darle ya los últimos toques, va a ser este... Todos mis personajes van a estar plasmados allí. Va a ser una comedia de humor político con un guión muy bien preparado por ellos. Bueno, yo estoy muy entusiasmado por la idea. Qué bacán. Y, bueno, pues, va a ser la oportunidad para plasmar todas mis creaciones en estos casi 30 años, ¿no? Y qué difícil, además, para ti actuar siendo, no Carlos Álvaro, sino siendo un personaje X, o sea, que lo da un guión, por ejemplo, un policía, un asesino, bueno, lo que quieras. Cuando tú lo que haces, justamente, tu chamba es analizar, estudiar, aprender, digamos, cómo se mueve, cómo habla, ser un personaje mediático conocido e imitarlo. Así es, me ondularon el pelo, me son unos lentes, es un bigote. Me dijo, tienes que subir de peso, era un policía obeso, subí un gramo. Y quedó excelente el personaje. Bueno. Oye, Carlos, te deseo toda la suerte del mundo. A ti, Juliana. Que te vayas súper bien. Gracias. Me encantó conversar contigo. Me has hecho reír, te juro. Ella tenía un día especialmente difícil, ¿ah? Y justo dije, bueno, me va a venir bien conversar con Carlos, me va a hacer reír muchísimo. Y además, me encanta porque, como lo dije hace un rato, eres un tremendo artista y una buena persona. No, gracias, Juliana, por tus palabras. Gracias a ustedes. Y por haberme esta oportunidad de estar en tu programa, no sé lo feliz que me hace. Y tú sabes que yo no lo digo por un cumplido, sino lo digo con todo cariño. Sabes lo mucho que te quiero, te admiro. Y, bueno, pues, feliz de estar en tu programa. Y, bueno, los invito porque este viernes arranco mi corte, tengo una presentación, la corta temporada de solamente unas 10 presentaciones. El viernes en el Rastorán, el Cajajal del INSEE, su reserva se entera. El ticket de Wong y Metro, sino al 22-22-251. Ahí los tenemos. Ahí está fácil el teléfono. Sí, se llama Carlos a la carta. O sea, a todos los asistentes le van a llevar una carta y van escogiendo a los personajes que quieren. Ah, pides tu entrada, tú. Claro, van pidiendo a qué personaje y luego se va sumando. Es una pequeña encuesta y los personajes van turnándose en la sala. Atentada, Bachelet, de segundo, Paulín y Lin. Claro. Y de postre, yo te lo pido. Maritín, despide el programa con Maritín. Yo me voy, señoras, a la vista mañana. Maritín, despide el programa. De postre, sufre de brócoli. Horror. Hasta mañana, 11 de la noche, Juliana. Vete, por favor. Gracias. Gracias. Horror. Gracias, Carlos. Tiene más nuevas letritas. Gracias. Gracias.